Bueno, llevamos desde la semana pasada debatiendo sobre el sueldo de Rajoy y necesitamos respuestas. ¿Va a ser nuestro presidente el próximo protagonista de Callejeros? ¿O por el contrario tiene tanta pasta como uno de Callejeros Viajeros? Para zanjar de una vez por toda esta polémica, os voy a dar los cuatro argumentos por los que el sueldo de Rajoy no es una vergüenza. Argumento número uno. Hay que estar muy alejado de la realidad de España, eso sí, muy cerca de la de Dubái. Para considerar 78.000 euros una cantidad vergonzosa o incluso austera. Argumento número dos. A esos 78.000 hay que sumar los 12.000 anuales que recibe el presidente como indemnización constitucional por ser diputado de Madrid. Por lo que termina cobrando 90.000 euros al año. Sí, vale, es menos de la tercera parte de lo que se lleva el ganador de Gran Hermano. Pero al menos no tiene que hacer algo que a Rajoy no le gusta nada, dan entrevistas. Argumento número tres. El presidente del gobierno no tiene que hacer frente a gastos como el coche, la casa, la luz, el agua o la calefacción. Y argumento número cuatro. Cuando deje el cargo, Mariano Rajoy contará con el privilegio de conservar el coche oficial y una pensión vitalicia de alrededor de 75.000 euros. Que no será incompatible con desempeñar un cargo y cobrar un sueldo en el sector privado, como ya ha hecho Felipe González o José María Aznar. Debe ser muy útil poner que has sido presidente en el currículum. Te fichan en las grandes empresas, pero vamos, sin necesidad de poner que has tenido un nivel medio alto como presidente. Por ejemplo, Aznar cobra como asesor externo de Endesa 200.000 euros al año. Conclusión es, primera, el sueldo de un presidente solo es austero si se compara con el de un expresidente. Segunda, es una vergüenza asistir a este debate tan innecesario que ni el propio Rajoy ha querido entrar, sobre todo teniendo en cuenta que, según la agencia tributaria, el 34% de los trabajadores españoles gana menos de 645 euros mensuales. Tercera, después de este último dato, no puede quedar ninguna persona que piense que el sueldo de Rajoy es vergonzoso y solo una que considere que es austero, el mismo que cree que los reyes son campechanos y que los haga caznar son súper sencillos porque una vez vistieron a sus hijos del Zara Kids. Y cuarta conclusión, no tiene sentido hacer tantas conclusiones como argumentos.